La verdad que tenemos de nuestro comité, entonces nosotros desde hace 15 años pues venimos trabajando en este proceso de lucha de la defensa de tierra y territorio. Antes el comité se llamaba 10 de enero por un problema grande que hubo en Chicomucelo, una fuerte confrontación. La promoción y defensa de la vida Samuel Ruiz. Pues la promoción y defensa de los derechos humanos para nosotros tiene ya una larga historia. Desde 1995 con el acompañamiento del FRAIBA iniciamos este trabajo capacitándonos y poco después asumiendo la tarea de la defensa de distintos casos, entre ellos conflictos agrarios, penales y familiares. Han sido muchos años de trabajo, de lucha por mantenernos atentos ante los diversos acontecimientos que buscan desarticularnos cuando nos enfrentamos al poder capitalista que tiene todos los recursos a su alcance. A pesar de todo eso, seguimos vivos, caminando con la gente y con las comunidades, capacitando, defendiendo y compartiendo lo que hemos aprendido de muchos como ustedes. Ha sido difícil, pero no imposible, lograr que las distintas autoridades de Procuración y Administración de Justicia nos escuchen. Este derecho lo hemos conquistado a través de nuestra insistencia y permanencia en este caminar. La justicia no nos lo han dado, lo hemos conquistado. Desde el año 2008 iniciamos una labor fundamental en la región, la defensa del territorio, que actualmente se encuentra amenazado por las grandes compañías multinacionales que van buscando incrementar sus ganancias, pasando por encima de los derechos de las comunidades y pueblos. Nos hemos unido y organizado con otros promotores de derechos humanos para enfrentar esta situación. En esta tarea reconocemos y agradecemos el papel fundamental de la Iglesia Católica que se ha preocupado por defender este proyecto de vida. A lo largo de estos cinco años, hemos realizado foros, talleres, visitas, denuncias, comunicados, videos, folletos, para concientizar a la población en la defensa de los recursos naturales. Con el apoyo de todos ellos y de gente solidaria con nuestra lucha, se ha logrado frenar la explotación de minera en nuestro municipio y parte de la región sierra donde hemos caminado. Hemos participado en distintos espacios locales, nacionales y a nivel Mesoamérica para contrarrestar los proyectos mineros que amenazan con desplazarnos de nuestras comunidades. Ante la existencia de diversas empresas mineras por entrar en las comunidades, la gente de estas mismas comunidades se ha organizado desde su conciencia y ellos mismos han asumido la defensa de sus territorios, no dejándolos pasar y los han obligado a firmar para no regresar a sus tierras. Logramos con la solidaridad de periodistas conscientes que diversos medios de comunicación publiquen los comunicados que emitimos por la amenaza de las empresas mineras. Pues también en este espacio recordamos con mucho respeto al señor Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre del 2011, perdón, del 2010, presuntamente por empleado de la minera canadiense Black Fire y quien dio una batalla en contra de esta. Por otro lado, han intentado continuar con la explotación minera ahora en el ejido Santa María, municipio de Chicomucelo, pero el caso se ha denunciado ante las autoridades federales Profepa y Semanac y el gobierno del Estado. Actualmente ha reconocido que es una explotación minera ilegal y procede la detención de los empleados mineros y ponerlos a disposición del Ministerio Público. Actualmente hemos logrado, junto con las otras personas solidarias con nuestra lucha, establecer una mesa de diálogo con las autoridades federales y del Estado para discutir y acordar la problemática de la minería. Mismo que han declarado no autorizar permiso a ninguna empresa con el cambio de uso de suelo y manifiesto de impacto ambiental, requisitos indispensables para la operación de una mina. De igual manera, sostenemos un diálogo permanente con el presidente municipal de Chicomucelo para revisar el tema de la explotación de minas y se han comprometido a realizar una convocatoria a todos los representantes ejidales, grupos y organizaciones a una reunión para dar a conocer la postura del gobierno de no la explotación minera en el municipio. Poco a poco hemos ido acompañando a diversos agentes municipales y comisariados ejidales del municipio en la búsqueda de solución a sus problemas y a concientizarlo de la importancia de la defensa de sus territorios. Hemos realizado una campaña de firma de protesta en contra de los proyectos mineros. Más de seis mil personas en el municipio han firmado en contra de estos proyectos. Estamos conscientes que nos hace falta aún más establecer el mecanismo de consulta libre, previo e informado a nuestras comunidades, tal como lo señala el convenio 169 de la OIT, entre otros. Pues esto ha sido alguno de los logros que hemos ido trabajando en nuestro comité, ¿verdad? No ha sido fácil, ha habido obstáculos. Por ejemplo, en todo este proceso ha habido muchas divisiones, empezando en las familias, en las comunidades, porque unos dicen sí y otros no al proyecto minero. Esa es una de las cosas que les mete muchas ideas a la gente, pues que van a ganar mucho dinero, que va a haber un buen desarrollo para las comunidades. Y entonces ahí donde hay una pequeña división entre las mismas familias. Otro de los obstáculos grandes también que no se toma en cuenta la voz de los avecindados y menos de las mujeres, más si no tienen tierras ellas, no tienen por qué estarse metiendo en defender su territorio, ¿verdad? Para defender su patrimonio. Entonces ahí los ejidatarios, que son los derecheros, pues ellos toman la decisión de aceptar a veces la explotación minera cuando los avecindados o pobladores no lo quieren. Pues también se ha habido intimidaciones, amenazas a compañeros promotores y mismos servidores de la iglesia, ¿verdad? A los catequistas, al mismo sacerdote de la parroquia, pues también han sido amenazados de sacarlos o asesinarlos como pasó con don Mariano Abarca. ¿Verdad? Lamentablemente se tuvo que perder una vida para que cerraran la primera minera que estaba en el ejido Grecia, que era la minera La Revancha II. Y, pues, sucedió eso y, pues, eso se lamenta mucho, la pérdida de una vida. También otra problemática grande que se tiene es la exigencia de las instituciones, de las procuradurías agrarias, de que se entre, pues, antes era el PROCEDE, pues ahora actualmente el FANAR, ¿verdad? Que obligan a los campesinos o a los ejidatarios a entrar a estos programas, ¿verdad? Los obligan, porque si no, pues no hay su programa, no hay su proyecto de PROCAMPO, no hay oportunidades, no hay otros programas que van a beneficiar al ejido. Entonces, tratan de obligarlos a que entren a estos programas. También se ha informado a los ejidos que es un programa, no es una ley, para que los obliguen a entrar y que tienen todos los derechos de recibir lo que el gobierno les puede dar, ¿verdad? Porque dentro de eso, pues, son manipulados y de esa forma cae el ejido con esa gran necesidad que hay de economía. También, este, la implementación de diversos programas en las comunidades nos viene bajando nuestro trabajo, porque muchas personas están recibiendo, pues, oportunidades, PROCAMPO, PROGRAM, y ahí a veces cuando decimos únanse a nuestra lucha, ellos dicen, pues, que tienen miedo a protestar en contra del gobierno, que les está, pues, facilitando economía, les está ayudando, y todo eso. Este, otro nuevo engaño que está pasando también, ahorita, actualmente, es sobre, que andan diciendo que cuidemos la naturaleza, ¿verdad?, por el calentamiento global, que, este, hay mucho calor y todo eso. Entonces, están implementando las áreas naturales protegidas, y es un nuevo engaño, una nueva, una forma de privatización de las tierras. Ya lo estamos viendo las experiencias de algunos ejidos que entraron por medio de CONAFOR, que es la Comisión Nacional de Deforestación. Ahorita, varios ejidos que entraron, hay ejidatarios que ya tienen problemas con sus tierras, o sea, nadie puede entrar a cortar un árbol, no pueden tener sus ganados ahí, porque ya es parte del gobierno, ya es, más bien, tierras, las vuelven a hacer como nacionales. Sí les dan una compensación, sí les pagan, pero nadie se tiene que meter a esas tierras. Entonces, ahorita, muchos ejidatarios están teniendo problemas, y nosotros, pues, les hemos llevado esta información, que es parte nuevamente de acaparar las tierras, privatizarlas, y por medio de ellas, obtener todas las riquezas que hay nuevamente en el municipio, en el ejido. Porque hay agua, hay montañas vírgenes, que ahorita son mil hectáreas que van pidiendo para meterlas en estas áreas naturales protegidas, pero son montañas vírgenes. Imagínense, hay agua, hay árboles de madera muy bonita, hay minerales, minerales, hay plantas de diversas curativas y comestibles, y todo eso ahorita el gobierno ya los está acaparando por medio de este programa. Y es un obstáculo grande para nosotros, porque hay gente que se va más a la economía, pero no piensa en la repercusión que van a tener después. Y ahorita ya estamos viendo muchos ejidatarios que tienen problemas de todo esto. Entonces, todo eso son obstáculos que tenemos nosotros en nuestro trabajo. El comité, pues así se ha ido trabajando, ¿verdad?, con apoyo de las comunidades. Pues también aquí se ha tenido el apoyo de un abogado, Javier Valderas, ¿verdad?, que nos ha ayudado mucho en la cuestión jurídica, que hemos estado moviéndonos aquí a Tuxla Gutiérrez. Se ha tenido reuniones y de esta manera se ha ido trabajando. Pues el éxito que tenemos ahorita, se han parado las dos mineras que estaban en actividad y ya por el momento ahorita están clausurados. No dijimos definitivamente, pero sí por el momento. Pues esta es nuestra experiencia de trabajo. Pues gracias. Agradecemos a Francisca que nos comparte su experiencia, la que están viviendo allá en este caso en Chicomucero y las comunidades que están en defensa del territorio. Gracias.